... Superada esta jornada de transición, mañana nos enfrentamos a la que puede ser sin duda la cita más importante de la semana, aunque hoy hay otros encuentros destacados, como ese informe de empleo en Estados Unidos que se publicará el viernes y que los mercados esperan con muchísima expectación. En cuanto a la cita de mañana, reunión de tipos del Banco Central Europeo con la decisión a las 2 menos cuarto y la comparecencia del presidente del BCE, Mario Draghi, a partir de las 2 y media. ¿Qué se espera para la reunión de mañana? Hay distintas opciones. Hay quien cree que podría haber un nuevo recorte en los tipos de interés, pero en noviembre ya se lleva a cabo un recorte hasta el 0,25% y Draghi ha repetido en varias ocasiones que hay que dejar tiempo para que este recorte tenga impacto en la economía y en los mercados. Podría haber también un anuncio de una nueva LTRO o subasta de inyección de liquidez, pero dicen los expertos de Societad General que no se comunicará en esta reunión, aunque sí se hará antes de que termine la primavera. Otra medida que se podría anunciar, el fin de la esterilización del SMP, el programa de compra de bonos soberanos que está destinado a contener la inflación. Dicen los analistas de Crédit Agricol que mañana el BCE hará este anuncio y que otras posibles medidas se reservarán para futuras reuniones. Y otra opción, que se anuncie una flexibilización cuantitativa o la compra de activos, la conocida como QE, algo que ya han hecho otros bancos centrales como la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Dicen los analistas que esta medida es demasiado dramática para el Banco Central Europeo y que no hará ningún anuncio en este sentido. La última posibilidad, que el Banco Central Europeo mañana no haga nada. Esto es lo más probable, dicen los expertos de ING, así que habrá que ver qué dice Mario Draghi. Gracias por ver el video.